¡Woransky YouTube! Fonseca es uno de los artistas más representativos de Colombia. Su música y sus letras han llegado a muchas partes del mundo. Y desde hace unos años me ha gustado mucho su música. Espero les guste esta canción. Nos vemos pronto. ¡Woransky! Y si estoy loco vas a vivir en un manicomio conmigo. O a ganarte ahora no siempre me enredo. Me la paso encontrándote entre mis sueños. Y voy buscando el momento para quererte con tiempo. Corazón mío como te quiero y como te llevo por dentro. Y entregame de amor mi vida y hazme un todo ciego. Y entregame tus pesadillas que yo te doy mis sueños. Y entregame de amor mi vida y hazme un tanto enredo. Y enredame en tus besos que yo a tu lado y todo me enredo. Y entregame de amor mi vida y hazme un todo ciego. Con los ojos cerrados te doy un beso. Ay, a veces no sé si yo te merezco. Pero me encanta enredar todas las noches contigo. Y si estoy loco vas a vivir en un manicomio conmigo. Y entregame de amor mi vida y hazme un todo ciego. Y entregame tus pesadillas que yo te doy mis sueños. Y entregame de amor mi vida y hazme un tanto enredo. Y enredame en tus besos que yo a tu lado y todo me enredo. Y entregame de amor entre los besos para no olvidarte mil segundos si estoy lejos. Gracias a la araña de tu recuerdo se fue teniendo poco a poco con tu beso. Y entregame de amor entre los besos para no olvidarte mil segundos si estoy lejos. Dayame de tu recuerdo se fue teniendo poco a poco con tu beso. La, la, la El amor La, la, la La, la Y no te sal menos Entre mis temboxones Esta canción te mando Amor de mis amores Entrédame tu mano Entrédame tu beso Entrédame tu recuerdo Entrédame tu recuerdo Mano, dédame un segundo Entrédame mi amor, mi vida Que hazme un concierto Entrédame tus pesadillas Que yo te doy mis sueños Entrédame mi amor, mi vida Que me muestra tu enredo Entrédame tus besos Que yo a tu lado en todo me entrego Entrédame tu recuerdo